Siempre hablan de paz y de fronteras Que siempre debemos perdonar y hasta de más En lugar de golpe de mangueras Porque no reina la paz Quiero ser bandera blanca al amor No me den cañones ni cierren fronteras Quiero que en mi camino al final haya una luz Que ilumine el sueño en mi presente Todo gracias a la paz Quiero ser bandera blanca al amor Yo no quiero guerra Solo quiero paz Porque muere gente sin saber Yo no quiero guerra Solo quiero paz Porque mueren niños sin crecer Yo no quiero guerra Quiero ser mi libertad Quiero ver otra nación Quiero hacer esta canción Quiero ser bandera blanca al amor No se habla de paz Ni los peces del río sepan que hay amor Por las madres que sufren y anhelan volar A un lugar más seguro donde sea lugar Alzaré mi bandera blanca al amor Alzaré mi bandera que se acabe el dolor Y por toda la gente que murió por la paz Pido paz por los niños que no tienen paz Yo no quiero guerra Yo no quiero paz Yo no quiero guerra Solo quiero paz Porque muere gente sin saber Yo no quiero guerra Solo quiero paz Porque mueren niños sin crecer Yo no quiero guerra Solo quiero paz Yo no quiero guerra Solo quiero paz Yo no quiero guerra Solo quiero paz Porque mueren gente sin saber Yo no quiero guerra Solo quiero paz Yo no quiero nada de violencia Ni guerra Solo quiero un mundo Que viva la paz Porque mueren gente que no tiene culpa Yo no quiero guerra Yo no quiero nada de violencia Ni guerra Solo quiero un mundo Que viva la paz Porque mueren gente que no tiene culpa Yo no quiero guerra ¿Tú qué esperas? Pasa bandera México, Colombia Perú y Ecuador Cuba, Nicaragua y Venezuela Libre Quítalo fuerte Ya salve bandera Gano Puerto Rico Haití, Canadá Ya ganó, ya ganó Ya no más guerra Honduras, Salvador Y Guatemala libre Todos juntos vamos de la mano Como latinos les damos la mano Quítalo fuerte Ya salve bandera Costa Rica y Panamá Ya ganó todas banderas Chile y Brasil Van a salve bandera Argentina y Bolivia Van a salve bandera Y Estados Unidos Ya no más guerra Y el otro lado del mundo Que van sin rumbo En el trámite es lo que vamos a hacer Si tú quieres preparar tu historia Todo latino a salve bandera Yo no quiero nada de violencia Ni guerra Solo quiero un mundo Que viva la paz Porque mueren gente Que no tiene culpa Yo no quiero guerra Yo no quiero nada de violencia Ni guerra Solo quiero un mundo Que viva la paz Porque mueren gente Que no tiene culpa Yo no quiero guerra Porque mueren mucha extraterrestre Que no tiene culpa Yo no quiero الله Que no tiene culpa Ya que la gente Que no tiene culpa Porque mueren gente